¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! 7. 8. 8. BJ laessenca. 15. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y también ¡ ¡Enficίας! ¡Bravo! 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 ¡Este .. ¡Gracias! 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 ¡M importa, soy Comiracal! ¡Quiero estar en comb çevnada! ¡Gracias! 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 ...No me coop Bisak !! ¡Gracias. ¡P roller! ¡Jejejejejti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!